En cumplimiento de las Estrategias Nacionales de Seguridad Pública y de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, en Aguascalientes, un binomio canino perteneciente a la Guardia Nacional, detectó más de 21 kilogramos de posible marihuana en un autobús de pasajeros. Durante acciones de seguridad y vigilancia en el kilómetro 106 más 300 de la carretera León-Aguascalientes, Guardias Nacionales marcaron el alto al conductor de un camión de transporte foráneo de pasajeros procedente de Colima, con el objetivo de realizar una inspección preventiva. Los elementos se identificaron con el operador, quien accedió a la revisión de manera voluntaria. Al llevar a cabo el rastreo en el portaequipaje, el ejemplar canino mostró un cambio de conducta frente a dos cajas de cartón unidas con cinta adhesiva, cuyas etiquetas de embarque marcaban ser enviadas por el servicio de paquetería desde la Ciudad de México y tenían como destino la ciudad de Aguascalientes. Al efectuar una inspección minuciosa, localizaron dos paquetes de gran tamaño, los cuales contenían hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, con peso de 21.9 kilogramos, aproximadamente. Al no pertenecer a ninguno de los pasajeros, el autobús continuó su ruta y las cajas, junto con el posible estupefaciente, fueron aseguradas y puestas a disposición ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación en la entidad, donde continuarán las investigaciones. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. Un hombre aparentemente relacionado con actividades ilícitas fue ejecutado a golpes tras ser, tableado, en el municipio de Rincón de Romos. Tras la agresión de la que fue objeto, sus familiares lo llevaron a recibir atención médica al Hospital General de Rincón de Romos, donde finalmente dejó de existir a causa de la brutal golpiza que recibió. La Fiscalía General del Estado confirmó que la víctima de homicidio fue identificada como Jorge Rosales, que contaba con 30 años de edad. De manera extraoficial se logró conocer que los hechos ocurrieron el miércoles 21 de agosto en la citada cabecera municipal. De acuerdo a las primeras investigaciones por parte de las autoridades ministeriales, Jorge habría sido privado de su libertad por varios sujetos, que lo llevaron a un lugar despoblado. En seguida, comenzaron a agredirlo a tablazos, presuntamente con la intención de, alinearlo, es decir, que trabajara para ellos. Luego de la tortura, los agresores lo abandonaron por el rumbo de la comunidad El Saucillo para finalmente darse a la fuga. Los familiares de Jorge lo encontraron severamente lesionado, por lo que ellos mismos lo trasladaron al mencionado hospital rinconense, aunque no logró sobrevivir y falleció mientras era atendido. Elementos de servicios periciales se encargaron de trasladar el cuerpo del agredido al Laboratorio de Medicina Legal y Forense para la práctica de la necropsia, que reveló que murió de un traumatismo torácico cerrado por los golpes recibidos. Agentes ministeriales del Grupo Homicidios de la Policía de Investigación Criminal ya realizan las indagatorias correspondientes para tratar de esclarecer los hechos y dar con los responsables del asesinato del treintañero. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. Un muerto y un lesionado de gravedad fue el resultado de un fuerte accidente vial ocurrido sobre la avenida Aguascalientes, a la altura de la calle Dr. Salvador Quesada Limón, en la colonia Curtidores, al poniente de la ciudad de Aguascalientes, donde una camioneta conducida a exceso de velocidad se estrelló contra dos pilares de concreto de un puente vehicular. Los hechos sucedieron este jueves, alrededor de las 12.59 de la noche horas. El fallecido aparentaba una edad de entre 30 a 35 años, mientras que el herido de gravedad tiene entre 25 a 30 años. El vehículo en que se accidentaron era una Honda CR-V, en color blanco y con placas de circulación ACX-071E de Aguascalientes, conducida por el individuo que murió. Las autoridades municipales determinaron que la camioneta era desplazada a velocidad inmoderada por el segundo anillo, en los carriles con dirección norte-sur. Al ingresar al paso a desnivel, el operador perdió el control del volante hacia el lado izquierdo y se impactó contra un pilar del camellón central para luego dar un giro de 180 grados y estrellarse contra un segundo pilar de concreto. Tras el doble golpe, los dos hombres salieron eyectados de la cabina de la Honda y quedaron tirados sobre el arroyo vehicular, en tanto que la unidad se desplazó varios metros más hasta que finalmente se detuvo. Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron al lugar y confirmaron la muerte de uno de los hombres y que el otro estaba lesionado, por lo que lo trasladaron a recibir atención al Hospital General de Zona Nº 1 del Seguro Social. Oficiales de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente y cerraron la circulación vehicular hasta que elementos de servicios periciales levantaron el cuerpo del finado y lo trasladaron al CEMEFO. La camioneta, que sufrió daños considerables en su parte frontal, fue retirada con apoyo de grúa y remolcada a la pensión municipal. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. 11 integrantes de una familia habitantes del municipio de Jesús María que se dirigían a vacacionar a Puerto Vallarta, fueron víctimas de un violento asalto en territorio de Encarnación de Díaz, Jalisco, por parte de cuatro delincuentes que les dispararon para obligarlos a detener la marcha de las dos camionetas en que viajaban para despojarlos de una de las unidades de motor y de sus pertenencias. El robo con violencia sucedió este jueves, alrededor de las 5 de la madrugada, sobre la autopista, en el tramo Encarnación de Díaz-Lagos de Moreno. Los 11 hidrocálidos integrantes de una misma familia, algunos de ellos menores de edad, salieron de Jesús María rumbo a Puerto Vallarta a bordo de dos camionetas, una GMC Sierra con placas de aguas calientes y una Honda Odyssey. Sin embargo, al transitar por la autopista mencionada, repentinamente de una brecha salió una camioneta Toyota tripulada por cuatro sujetos armados, que lo siguieron y luego le cerraron el paso. Enseguida, dispararon hacia la GMC Sierra y le poncharon las llantas, advirtiéndoles que si no se detenían los iban a matar. Los conductores de las dos camionetas se orillaron y estacionaron, por lo que los delincuentes los bajaron a la fuerza e incluso empujaron violentamente a los niños. Los aguascalentenses fueron obligados a entregar sus pertenencias y finalmente los asaltantes escaparon en la Toyota y en la GMC Sierra de los ofendidos, que se llevaron pese a tener los neumáticos averiados por los balazos. Las víctimas abordaron la Honda Odyssey y se trasladaron a Jalostotitlán en busca de ayuda pero al parecer nadie los quiso auxiliar, ni la Guardia Nacional, por lo que solos regresaron a aguas calientes. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. Sujetos armados ejecutaron a un hombre de varios disparos para luego escapar, por lo que no fueron detenidos. El miércoles 21 de agosto, minutos antes de las 11 de la noche, los pistoleros arribaron a la calle Pino en la zona industrial en Guadalupe, Zacatecas donde detectaron a la víctima y la atacaron a balazos a quemarropa. Habitantes de la zona que escucharon las detonaciones de arma de fuego dieron parte a las autoridades, lo que generó la movilización de oficiales de seguridad pública y paramédicos de la Policía Estatal Preventiva, que revisaron al baleado y constataron que ya no presentaba signos vitales. El escenario del crimen fue protegido y posteriormente procesado por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado. El cuerpo del abatido fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. Un motociclista sufrió algunas lesiones tras de que fue impactado por una mujer y tuvieron que pasar más de dos horas para que fuera auxiliado por paramédicos y trasladado a un hospital. El percance se registró el miércoles 21 de agosto, alrededor de las 6 de la mañana, sobre la avenida Prolongación La Fe, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. La víctima, de 19 años de edad, transitaba en su motocicleta cuando de pronto fue embestido por un automotor conducido por una mujer, que se dirigía a las instalaciones de una planta de cableados a trabajar. Testigos reportaron el accidente a los servicios de emergencia, pero no fue sino hasta alrededor de las 9 de la mañana que llegaron los paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas para auxiliar al motorista y trasladarlo a recibir atención a un hospital ya que sufrió lesiones de consideración. De hecho, hasta esa hora tampoco habían llegado los oficiales de la policía vial para tomar conocimiento del accidente y deslindar responsabilidades, por lo que la conductora que arrolló al joven entró a un edificio y no salió. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias.